¡Suscríbete! 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 ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Y vamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros. ¿Verdad, Grinder? Espera, aún no hemos recibido autorización. No pasa nada. Tú déjanos, ¿vale? Eh... Además, si alguien sabe usmear agujeros, es mi amigo. ¿Entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grinder! Así que has seguido a Jessica a casa. ¿Ya sabes dónde vive? Casi. Yo casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? Eso lo has dicho tú. Venga, adelante. Es como si algo fuera a saltar. Anda con cuidado. No hay que hacer ruido. Sí, lo sé. Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos. Nuevo episodio de Resident Evil Revelation, versión para PlayStation 4, como ya sabéis. Vale. Estamos con el control de uno de estos dos tipos, que son compañeros, bueno, de la... de la misma organización a la que pertenecen, pues, tanto como Jessica, como Chris, como Jill. Investigando este aeropuerto, en el que tal vez encontremos aquí alguna pista sobre Beltro. Bueno. Llevo unos días sin jugar. He perdido un poco el ritmo de los controles. Vale. Apuntar, disparar. Muy bien. Venga, vamos despacio. ¿Qué pasa? No. No eres tú el que decía que no había que hacer ruido. Bueno, hasta Homero dormitaba a veces, ¿sabes? A ver. No tienen días ni cabeza. No se puede quedar. Vale. Estos tienen aquí unas instalaciones para... para tramar algo. A ver, ahí hay un informe, ¿no? ¿O qué es? A jugar por estas marcas, esas criaturas miden unos tres metros. Nieve por todas partes, una base solitaria y una criatura que ataca al personal. He dicho que nada de peligro. Copeta, pistola y fusil. Bueno, en el momento vamos a llevar el fusil. O sea, la pistola, perdón. A ver. Nada por aquí. Vale, mira, punición para pistola. 10. Vale, he visto una puerta de atrás y aquí hay otra. Está cerrada. Tiene que haber una forma de abrirla. Ya, eso ya lo sé yo. A ver. Está muy bien atornillado. Quint, pásame el destornillador. Claro. ¿Eh? Oh. No me digas que se te ha caído. Vale, ¿dónde está? Sé que hasta ahora lo llevaba conmigo. Espera. Fijo que se te cayó cuando tropezaste. Vale, ¿dónde fue? ¿Dónde tropezó este? Vendas. Por cierto, no he mirado. A ver, a ver, quítalo en medio. A ver. A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, por aquí ya no hay nada. Este Vendas tropezó... ¿Dónde fue donde tropezó? ¿Qué dijo? No hagas ruido. Fue un poquito más adelante. Pero fue por aquí, ¿no? Ahí. Objeto. Vale, listo me llamo. Aquí tienes. Eres un patoso, ¿lo sabes? Lo siento, Grindr. Por ahí nada. Aquí. Veamos a ver. ¿Cómo va esto? Vale, a ver. Vamos a poner esa ahí. Esa ahí. A ver. No, esa tiene que estar ahí. Vale. Esa ahí. Ahí. Esa la vamos a poner ahí. Y yo creo que con esta aquí ya está, ¿no? Correcto. Vale, se ha abierto esta puerta. He dejado. A ver. Tal vez podamos abrir la zona sellada. Vale, que es esa puerta de ahí atrás. Esa es la puerta de ahí. Correcto. ¿Qué? ¿Las cámaras de seguridad tienen algo? Esto estaba en las grabaciones de seguridad. Es un avión de carga. ¿Son Peltro o no lo son? Ahí va. ¿Has visto eso? Una OU fuera de control. Eso sí que es reventar un plan. Vamos, aguanta. ¿Y? No tenían ninguna posibilidad. La hora del impacto coincide con la hora de la que informó Chris. ¿Está esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son Poltergeist. Eh, Quint. Cambiaré las grabaciones. A ver cómo sigue. Ahí hay uno vivo. Shh, cállate. Eh, ¿qué ha sido eso? Te he dicho que te calles. Desde luego, ahí hay algo. Pero no sé lo que es. No podemos verlo. Qué horror. Eh, ¿ha dejado caer algo? Desde luego, esto es para mayores de 18 años. Esas imágenes eran impresionantes. Una de las víctimas lo ha dejado. ¿Qué es? Busca el objeto perdido. Vale, me he imaginado que pueden ser... Esas criaturas que han atacado al avión en una especie de Hunters. Cuidado, eh. Los Hunters son muy peligrosos. Eh, por aquí. Vale. ¿Era esta la habitación? Es el lugar de las imágenes de seguridad. Ajá. Vale. Cuidado, ¿eh? Tienen algún tipo de camuflaje que les hace prácticamente invisibles, eh. Si vemos algo raro que se mueve, disparamos. Sin pesarlo, eh. Vale, munición para una metralladora. Munición para la escopeta. Muy bien. Vale, aquí parece que no puedo moverme la gana. Aquí. Texto. Parece un trozo de un manifiesto. El destino, así como suena, se crea sin pedirnos su opinión y es voluntad de un poder superior. El impuro no será maldito. Es su destino ser hecho pedazos por los colmillos de los agüesos. Qué curioso. No puedo sentir lástima por las víctimas de este mundo. Son ellas las que lo crearon. Es el mismo mundo que arrebató a este perro su moldisco. No aullaré más. Afilaré mis colmillos. No rugiré más. Afilaré mis garas. Todos nuestros camaradas aguardan el momento de sacrificarse por la causa. Solo los agüesos tienen un propósito puro y pueden purgar el mundo. No cazamos solos. Cazamos en manada. Somos veltro. Deja un nombre, pero no me suena. Er Brimbico. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. Mira, granadas. Una. Dos. Vale. Es el hombre que vimos en el vídeo. Nunca he visto semejantes heridas. Vamos a buscarlo. Allí. A ver qué es. No, es munición de la trayectoria. Tiene que estar por aquí. ¿Eso? A ver si es esto. Dispositivo de seguridad. Es un pendrive, ¿no? Algo así. Es un dispositivo de seguridad. Puedo entrar en la red principal del ordenador del avión. Solo tengo que extraer la clave web de esta llave. No he entendido ni una palabra. Explícamelo bien. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. Eso sí lo he entendido. Ya he visto bastante. Vamos al lugar del impacto. Bueno, qué cortito, ¿eh? Ha sido. Bueno, lo único que hemos obtenido el ranking S es en muerte y en precisión. Venga, sigamos. ¿Qué es eso que suena? ¿Agua? Sí. Viene justo de ahí. Muy bien, tenemos otra vez el control de Jill. A ver. No tenemos munición para la MP5. Esto es el francotirador. Escopeta. Pues con la escopeta vamos a ir. Ha dicho este hombre. Viene justo de ahí. Vamos a mirar por aquí. A ver. A ver. No podemos bajar. Aquí tenemos una puerta. Por cierto, hay algo por aquí. Mira. Justo, ¿eh? Huella. No hay nada más, ¿no? No, no lo habito. Y eso de ahí es un armario, pero nada, cerrado. Vamos a mirar por aquí. Venga, baja. Cuidado. Cuidado aquí, por si hay enemigos. Una palanca de la que tirar, ¿no? ¿Hay algo más? Anda, mira, el baúl. Vale, vale, vale. A ver. Pues no tengo munición para esta. La vamos a retirar de momento. Tengo escopeta. Me llevas la pistola, que es la que tengo modificada esta, ¿no? Venga. Vale, perfecto. Luego empiezas. A la escopeta le he puesto daño, cadencia de tiro, impacto cercano. Bueno, francotirador, tengo piezas por aquí, cadencia de tiro uno, explosión uno. Dos tiros seguidos de una atacada. No. Vale, esa es la misma pieza que tengo puesta, así que nada, ahí no puedo hacer nada. A ver, aquí. Vale, venga, pues lo dejamos así. Vale, a ver. Tira de la palanca allí. Parece una palanca. Sí, no me deja tirar de ella. A ver. Atención, inundación en la centrina. Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía. Se puede reestablecer la energía desde la sala de máquinas. Será mejor que encontremos... Busca la sala de máquinas. Vale, por aquí. ¿Vale? 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 Pues no hay tiempo que perder. ¡Ey! Ahí se ha movido algo. ¿Ves? Sabía yo. ¿Debe estar condenado? A ver. Es que no sé dónde se metí. Vale, se la ha cargado. Hay más bichos de estos. La virgen no le he visto venir. ¿Dónde está? Venga, vamos a jugar un poco al gato y al ratón, ¿eh? Me está cubriendo parques bien. Es que el condenado bicho se me pone la espalda. ¿Dónde está? ¿Hay más? ¿Ya? ¿Ya? Vale, atentos, ¿eh? Pues hay más. Vale, estoy viendo piezas. Piezas de personalización. Muy bien. Pero de momento no las puedo coger. Y está entrando un... ¡Ahí va! Está entrando este vapor. El chorro me cocerá viva. Vale. Pensamos que por ahí no podemos ir. Venga, sube. Muy enemigos en el agua. No veo nada. ¿Por aquí? Vale, aquí no es una puerta. Ahí viene. Venga. Opa, si es que... Lo mejor es moverse. Moverse, moverse y mantenerse alejado lo más posible de estos bichos. Condenado. ¿Qué estás? ¿Ha caído? No sé si ha caído. Ahora. Vale, tiene que chillar. Si chilla, buena. Buenas señales. Hay más, ¿eh? Atentos al agua. Esto no se va a estar, ¿eh? Me oigo, pero... Es que le oigo, pero no sé dónde está. ¿Dónde es el local? Ahí no está, ¿no? Por ahí hemos venido. Tiempo al rifle. Por aquí podemos ir. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Esto qué es? Parece un dispositivo de reinicio, pero está atascado. Vale, está atascado. Allí hay algo. Vamos a dar la vuelta. Y esto, apalanca. Giramos. C. Ah, vale. Esto lo que hace es cortar los chorros, ¿no? Vale. Vamos a ver. ¿Qué pone? Informe sobre el mantenimiento de la tubería de vapor. A todo el personal de mantenimiento, una de las tuberías en los pasillos de la sentina ha perdido la tapa y está pulsando vapor. Este vapor abrasa, así que tendréis que darle un pequeño rodeo. En la sala del motor hay dos palancas. Usarlas para hacer coincidir la aguja del medidor con las letras apropiadas. Eso evitará que el vapor escape de la tubería. Las letras y ubicaciones correspondientes son estas. A. Frente a la bodega. B. Sala de máquinas. Plante superior. C. Sala de máquinas. Plante inferior. Vale. Vale. Hacerlas coincidir con la aguja del medidor, con las letras apropiadas. Vale. Recuerda, si evitas que el vapor se salga por una zona, se escapara por otra. Recuerda esto al ajustar la aguja y usar las áreas correspondientes. Muy bien. Vale. A ver, me deja moverla. Vale. Vale, voy a tener que acceder por otro lado. Por ahí no puedo pasar. Vale, a ver. Solo me deja cambiar en dos posiciones. C y en ninguna posición. Aquí es donde se reinicia el suministro eléctrico, pero no funciona. Voy a ver si descubro cómo va, ¿vale? Pero necesito que pruebes a utilizar ese panel de control. Sin problemas. Ya voy. Investiga el otro panel. Ya, ya lo sé. Pero tengo que pasar por un encho. Vale. Y por ahí no puedo pasar. Hasta que no desafío de alguna manera. Porque aquí lo único que me deja cambiar son dos posiciones. Vamos a dejarlo en la C. Estaba apagado. Lo voy a dejar en la C. Voy a investigar la otra puerta. Que me deja una puerta aquí atrás. A ver si estaba en la puerta. Por aquí. Bueno. Más bichos de esos. Voy a pasar de este. Algo de balas. Más abajo. Eso es. Cuidado aquí. Por si me sale alguno. Dejad. Aquí sí que puede haber alguno. Mira. Pieza de personalización. ¿Qué es? Todavía no lo sé. Aquí hay un cartel. Queen Sinobia. Mapa interior y inferior. Muy bien. Sube. Vale. Ajá. Ahí falta un engranaje. Está claro. Vale. Falta una pieza. Todo claro. Muy bien. Pues tengo que defender. A ver. Aquí va a haber enemigos de estos. Parece una especie de hombre melusa. Mira. Uf. La piraña la condena. Esto lo que voy a hacer es. Batir los de aquí. La madre que la parió. Ahí está. Listo. Otra. Allí. Vale. Se la puedo disparar desde aquí. Son enemigos muy muy rápidos. Y se te echan encima enseguida. Ahí tengo tiro. A ver. Solo está esa nada más. ¿No? Por aquí. Ahí va. Nos ha salido un amigo por aquí. Vamos a ver por acá. A ver. Uf. Qué galleta me ha dado ahí. Muy buena. Sí, señor. Vente por acá, campeón. Cambiar de arma. Esto es... Es el francotirador que ya tengo, ¿no? Es el francotirador que ya tengo. A ver. Ah, no. Au. No, no es la misma arma. Vale. Pues... Voy a disparar un poco. Es una metanadora. Bueno. Pues la metanadora la voy a cambiar por la pistola. Eso es. Vamos a llevarnos la metanadora. Por cierto, aquí hay algo. Cuidado. Por aquí. Cuidado. Cuidado. Hay más, ¿eh? ¿No? ¿Lo llevamos a volucionar? Sí, sí hay más, sí. Viene otro hombre. Qué azopeces, ¿eh? ¿El pejado? ¡Vamos! A este no lo he visto venir. Condenado. Vamos, somos el morro. Sí, sí, sí. Sé que estás ahí. Ahí estás tocado. Acción Aliens, ¿eh? Cuando chilla ya, sabemos que le hemos liquidado bien. Eh... A ver... Por ahí nada. Por aquí. Mira, una caja. Nada eléctrica. Uy, eso en el agua tiene que ser demoledor, ¿eh? Eh... Espérate. Mi objetivo está aquí. Ahora progreso. Vale, estoy al otro lado, ¿no? Bien. Vale. Lo primero que voy a coger es esto, que es un morral de munición, ¿no? Para mi entrenadora. Genial. Y un archivo. Informe dejado en la sala de máquinas. Es necesario coordinarse para establecer la corriente. Hay que usar dos llaves a la vez. Por si acaso, he dejado la llave desde el inicio, ya sabes dónde. ¿Sabes a dónde me refiero? No, caray. Tienes que calentar motores. Por eso, la sala de máquinas, ¿verdad? Aquí no hay llaves. Se la pongo. Que habrá que arrancar las dos a la vez. Entonces necesitamos esa llave. Vale. En la posición B, ¿me corta el chorro? A ver. Perfecto. Vale, ya me puedo reunir con Parker, ¿no? Vale. Hay que buscar la llave. Un segundito. La llave que está, según esto, no aparece aquí. Bueno, hay que buscarla. Vale. Me he quedado por aquí. No sé si usaré la eléctrica. En este momento voy a llevar esa. Vale. A pesar de lo de los amigos. Vaya, no se abre. No se abre. Vale. No sé si me dejé algo por ahí. Bueno, me voy a reunir con Parker. A ver si al reunirme con él, me acompaña. La llave tiene que estar en algún lado. A buscarla. ¿Dónde puede estar? ¿No está aquí? ¡Joda! No le he visto ni más. Vamos. ¿Ha caído? Sí. Aquí ya no hay enemigos, ¿no? Vale. Yo vine inicialmente por aquí. O sea, que la llave tiene que estar en algún sitio en esto. Entré ahí, pero por aquí. No, aquí venía. Pues tiene que ser en algún sitio o por aquí. Vale. Amigo, Lucas. He activado esto. Y ahora no me deja pasar. Vale. Pues... Me voy a aguantar. Ahora no puedo subir tampoco, ¿no? Vale. Posición A. Quizás ha cortado en otro lugar. Vale. Quizás se ha cortado en otro lugar. Vamos a ver. A ver si ahora puedo pasar por aquí. Por ahí no. Vale. Por ahí no hay ninguna salida. Vamos a mirar por aquí. A ver. No sé si aquí me dejé algo por mirar. Aquí cogimos la planta. Correcto. Vale. Ahí están las piezas de... Persona de invención. Mira, aquí hay una balula. Esto me lo había dejado. La eléctrica. Mira. Y el engranaje. Mecanismo. Mira, aquí está la posición. Vamos a darle giros. Vale. Off. Con eso cortamos todos los chocos, ¿no? Supuestamente. Bien. ¿He oído algo? ¿He oído algo? Supuestamente. Sí. Hay un bicharraco ahí. Pero bueno. Vamos a pasar de él. ¡Uf! Una piraña era, ¿no? Sí. Quieta. Hay otro por aquí. Cuidado. ¿No? Sí. Bien. Se supone que los chorros están cortados ahora. Vamos a ver si ver bien. Vale. Todos los chorros cortados. Estupendo. Bueno. Tengo que ir a poner ahora el engranaje que he visto. A ver por aquí. Si me he dejado antes. Mira. Aquí está lo del engranaje. Me he dejado ahora. Pieza colocada. ¡Ah! Hay algo dentro. Te ha dado el inicio. Muy bien. Guardando. A ver. Atentos. Las piramitas. Ven a la sala de máquinas. Ahí sería. Hola. Hay un bicho detrás. De lo de ese voy a pasar porque no quiero gastar con munición. Vale. Vamos a la sala de máquinas. Venga. Coloquemos la llave. Insertada. Eso. Como nuevo. Pero, quítame. ¿Qué ha pasado? Genial. No iba a ser tan fácil, ¿verdad? Vamos a reunirnos con Parker. Lo primero. Está cayendo un montón de agua. Se está inundando esto. Nos va a tocar nadar. Aquí no puede hacer nada. Parker. Nos queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo. Mierda. Gil. Esto no para. Bueno, amigos. Pues hemos completado otro capítulo. Esta vez la precisión se me ha ido a la A. Pero bueno. Por lo demás, bien. Guardamos. Sí, voy a hacer un guardado. Que ya en el anterior no he hecho. Datos 3. Aquí mismo. Vale. Que nos haga el guardado. Y continuamos. Perfecto. Datos guardados correctamente. Volvemos. Siguiente. De acuerdo. Entiendo la situación. El dispositivo de seguridad que habéis encontrado es del avión de carga que se estrelló. Jefe. ¿Ya sabe algo de Gil y de Parker? No. Aún no. Su investigación los ha llevado al mar. Pero hemos perdido el rastro del barco. No me gusta cómo suena eso. Espero que estén bien. Sí. Y yo. Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos. Y estoy empezando a preocuparme. Buscar un terminal en el lugar del impacto. A ver si podéis averiguar los planes de Beltro. El lugar del impacto está por ahí. Vamos. Estaría bien que encontráramos la clave que pusiera fin a esta misión. Demasiada luz para ser de noche. Sí. Cierto. Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche. Vale. ¿Qué tenemos? A ver. Esto es. Ah. Un fusil. Escopeta. Vamos a llevar el fusil. 30 y 120. A ver. ¿Hay algo por aquí? Interesante. Nada. ¿No? Vale. Y solo un camino para avanzar. ¿No? Continuemos. Vaya. Perritos. No. Porque son lobos y sus cabezas no sepan. Son perritos. No lobos. Vaya. Se van muy rápido los lobos. Hay que ser más rápido para escanearlos. El siguiente no se me escapa. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Continuemos. Despejado. Mira, ahí viene. Este es el jefe de la manada, ¿no? A él no le atacan, ¿no? Por lo que veo. Ahora seguro que a mí sí me atacan. Vamos, a ver. Voy a seguir su rastro. Si él pasa y no hay problemas, no deberíamos tenerlo nosotros tampoco. Esto es los restos del avión, ¿no? Venga, Grinder. ¿Qué haces? A ver. Por aquí se ve algo. Mira. Objeto. A ver qué es. Nada de mano. A ver. Ahí va. Oye, cálmate. ¿Qué pasa contigo? Algo. No sé. Creo que algo me ha golpeado. ¿Qué? Mira, me ha golpeado. Habrá sido el hombre invisible o algo. Estoy seguro. ¿El hombre invisible? ¿Es un hunter? Un hunter. Un desaparecido. Ya entiendo lo de los vídeos de seguridad. Ese era el fantasma. Es un nuevo tipo de hunter. Vale. Gracias por la explicación. ¿He dicho ya que esto apesta? ¿Cómo le disparo si no puedo verlo? Sí, sí, se le puede ver. Vale. ¡Joba! Salta y me da. Justo, eh. El tío, eh. Toma. Una granadita. ¡Uno menos! Y ya solo nos quedan... Toma. Doble cuchillazo. Sin vergüenza. ¿Ha caído? No. Eso es. ¡Craise! Uf. Por los pelos. Por los pelos no me ha dado. Vale. Y otro que cae. Quint. ¿Cuántos quedan? Ya te lo he dicho. No lo siento que no puedo verlo. Mira. Este me lo llevo por delante. Muy buena esa. Muy buena. Hay que reconocérselo. ¿Que tengo uno detrás? ¿Qué? Perfecto. Perfecto. A por él, a por él, a por él. Rápido. Llegas, llegas. ¿Dónde está? Vale. Vale. Estoy viendo. Creo que ya no quedan más. Bueno, vamos al terminal del avión antes de que aparezcan más monstruos. Vale. Voy a mirar por aquí. Espera. Ahí había algo. Objeto. Una granada. Venga. Ahí he visto que había un informe. Voy a ponerme la escopeta. Casi la veo más efectiva que el trabajo antes. Haciendo la tiradora. Estupendo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Cartucho o escopeta. ¿Algo más? Sí. Hay más cosas, ¿eh? Es que hay que mirarlo detenidamente porque aquí hay muchas cosas por coger, ¿eh? Me llevo esto. Voy a ir más verde. Diciendo la entrenadora. Aquí hay un informe sobre el manejo del nuevo prototipo. En esta misión se presentará un nuevo prototipo. Todos los participantes deben ejercer la máxima cautela. Al manejar este prototipo especial hay que seguir al pie de la letra todas las instrucciones del responsable. En caso de emergencia se debe seguir la guía de contingencia del manual de peligros y emergencias. Una vez activadas las capacidades del prototipo será imposible controlarlas. Durante el transporte se administrará cada hora el sedante prescrito. Aunque es posible llegar a controlar el prototipo especial, su comportamiento seguirá siendo algo impredecible. Si el control se hace inviable, se debe contactar con el cuartel por la línea específica. Un nuevo prototipo de Hunter. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La otra hora está bien. Pues... A ver, a ir a comar por aquí. A ver... Eso... Y ya está, ¿no? A ver por aquí. Todo se puede apartar. Por aquí. Mira, una huella Dispositivo de seguridad Bien Todo parece estar en orden Oye, Quint Haz tu trabajo ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los trastos Las mujeres, sin embargo ¡Grindar! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo Aquí base Al habla, O'Brien ¿Qué? Aquí, Jackass Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando Buen trabajo Es música para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno, podría haber calculado la duración De la última ruta conocida Pero se habría alargado la cosa Por eso mismo he dicho Buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos que buscan ese barco Espera ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite? ¿Y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es Genial De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos ¡Exacto! Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle Palabla, Chris Coordinadas recibidas No está tan lejos Podemos llegar en poco tiempo O'Brien Vamos para allá Bueno amigos Pues nuevo capítulo que hemos completado Nuevo capítulo del juego Quinto capítulo Creo que eran 12 los que tienen este Revelations Así que más o menos vamos por la mitad Vale Rango A Está bastante bien Vamos a hacer el guardado para despedir el capítulo Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo entretenido viendo mis vídeos Ya sabéis que nos seguimos viendo en el próximo capítulo De este Resident Evil Revelations Que bueno por ahora la verdad que está bastante bien Sobre todo a nivel de historia parece que tiene muchas tramas A medida que avancemos en el juego Veremos a ver con qué nos sorprende Nada más Mando un saludo Felicito al próximo capítulo Cuidado mucho Nos vemos ¡Gracias por ver conmigo! 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 Gracias.